Amigas, amigos, gracias por darle play. En 1895, ya casi terminando el siglo XIX, el fotógrafo y también poeta Pierre Louis intercambió cartas y fotografió bellamente desnuda con una óptica muy erótica a su amante Marie de Heredia, María de Heredia para hacerlo más fácil la pronunciación. Estas cartas y estas fotografías fueron usadas para crear de forma libre, digamos, el guión de la película que les quiero recomendar. La película se titula Curiosa. Si hubiéramos abordado esta película en tiempos posmodernos como los de ahora, posiblemente hubiéramos dicho que la película toca un poco el tema del sexting y de los packs. Hay cosas que asombran porque algunas prácticas, algunas formas de pensar, algunos gustos y preferencias no son nada nuevos y afortunadamente no tienen temporalidad. Vienen repitiéndose a lo largo de toda la historia. Creo que a la película le faltó un poquito de abordar de manera más profunda algunas circunstancias. Pero de todos modos es una película bastante, bastante interesante. Usted va a ver que se abordan temas, por ejemplo, como obviamente el erotismo, la infidelidad, las relaciones, las maneras en cómo nos comunicamos en este tipo de cosas, los cánones sociales, cómo se rompen también estas ataduras sociales, los celos, el amor, por supuesto, y los amantes. Pierre es un hombre libre o libertino. Usted ya cuando la vea le pondré el adjetivo que usted considere. Él no cree en el amor, al menos no en la forma como muchas otras personas lo han idealizado. Para él el amor es solamente la satisfacción de los sentidos. Marie es una chica curiosa, por eso el título de la película, que ama y quiere ser amada, pero está dispuesta a explorar otras cosas. Y ella dice, le dice a Pierre, que quiere ser fotografiada en posiciones moralmente desafiantes. Así que esto es algo que también desafía la película y nos puede desafiar a nosotros. Es una película interesante y creo que si usted ya ha visto otras cosas en cartelera, esta le puede resultar muy, muy agradable. El título se estrena esta semana, el título es Curiosa. Bien, ahora pasemos a la recomendación que no puede faltar, que es para ver en Netflix. Mira, hay una película titulada Animales Nocturnos, muy, muy bien actuada por Amy Adams y Jake Gillingham, dirigida por Tom Ford. Hay algo curioso con Tom Ford. Él es un diseñador de modas, de alta costura, de grandes casas de diseño. Y un día decidió hacer cine y le ha ido bastante, bastante bien y ha hecho dos películas maravillosas. Una de ellas, que por cierto, le mando saludos a Elsa de la Fuente porque me pidió que le recomendara películas también de la plataforma de Prime Video, de Amazon Prime Video. Y esta no es la que voy a hablar el día de hoy, pero también se la recomiendo de Tom Ford. Se llama A Single Man. No sé en realidad cómo la traducirá en español, pero es con Colin Furt. Aquí está viendo el cartel, así que si usted tiene Prime Video, la puede encontrar. Pero volviendo a la película de Netflix, Animales Nocturnos, es una película muy, muy interesante. Estuvo nominada en grandes festivales, ganó premios en grandes festivales. Pero miren, es algo extraordinario la narrativa. ¿De qué va? Los personajes son Susan y Edward. Ellos estuvieron casados, ahora están divorciados. Susan se volvió a casar y Edward no lo hizo. En los primeros minutos de la película, a Susan le llega un manuscrito, un borrador de un libro que está por publicarse y que escribió su ex marido, Edward. Y se lo manda con dedicatoria. Miren lo que le digo. Susan está perfectamente, infelizmente casada. Así que ella, durante las noches de insomnio que tiene, va a comenzar a leer esta novela que escribió Edward, su ex marido. Y vaya historia que nos narra Tom Ford, porque hace uso magistral de la cámara, de los flashbacks y de cómo nos mete dentro de la película. Porque usted va a ver prácticamente tres películas en uno. El tiempo actual, en el momento que Susan está leyendo el libro, los recuerdos cuando ella estaba casada con Edward y lo que está viviendo en la novela. Porque lo que nos presenta es que en la novela los personajes, ella se los imagina como si fueran los personajes principales de la novela, como si fueran ella y Edward. Así que Tom Ford hace una historia maravillosa y una dirección extraordinaria. Es un thriller de drama o es un drama en thriller que resulta aterrador, resulta impactante e intenso para Susan. Y créame, el final a mí me pareció espectacular. Escuché algunas personas que decían que no la habían entendido bien al final. Si quiere, por ahí luego lo comentamos en las redes sociales. Pero créame, se va a pasar un momento muy, muy intenso viendo la película Animales Nocturnos. Yo soy Jesús Taylor. Aquí le dejo mis redes sociales. Le agradezco muchísimo que me escriba. Y ya sabe lo que le sea, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.